En los años 20 y hasta el año 33 en Estados Unidos funcionó aquella famosa ley seca que prohibió de una manera absoluta y rotunda el consumo de alcohol en Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que no se consumiera detrás de locales tan inverosímiles como una carnicería, una librería o una funeraria. Eso sí, tenías que saber la palabra secreta, esa contraseña que te permitía acceder a la trastienda para poder disfrutar del alcohol que corría por todos lados durante toda la noche. Gracias a aquellas mafias que repartían de manera ilegal el alcohol por todo Estados Unidos. Pues bien, estos días Barcelona está celebrando una serie de fiestas secretas, fiestas que no se sabe dónde se celebran, que además para acceder tienes que dar esa contraseña que no se sabe quién te la tiene que dar. Pero el caso es que son fiestas que están sirviendo para recordar a aquellos famosos locos años 20 que dieron tanto de sí para el cine, para Hollywood, para las novelas y ahora para nosotros también. ¡Gracias! 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 Estamos con Jesús Ramírez, él es el Relaciones Públicas de Katy Shark, son los organizadores de esta fiesta clambestina de los años 20, inspirada en aquella época mítica de Estados Unidos. Bueno, te voy a contar que esta marca se crea específicamente para abastecer el mercado americano durante la ley seca, entonces es nuestro ADN de marca. Recreamos clubs clandestinos de New York de los años 20, ya que Nueva York era el epicentro de la ley seca y del consumo clandestino y donde comenzó todo el mundo del bar oculto, entonces como habéis podido ver en la entrada, hay un negocio legal que tapa este fiestón que tenemos preparado. Eso menos como ocurría en aquella época. ¿Perdón? Como ocurría en aquella época, verdad. Exactamente igual que ocurría en la época, en la época tú tenías tu pequeño negocio que era una pequeña tapadera donde tú entrabas con una contraseña siempre que fueras invitado, siempre que fueras amigo de alguien y el término speak easy que proviene de hablar bajito para que nadie se entere. Aquí básicamente la invitación funciona a través de redes sociales, a través de Facebook, en Catisark, la gente puede acudir, con Twitter también, nos vamos reclutando y les hacemos vivir una experiencia muy diferente. Jesús, estamos frente a un piano que creo que tiene mucho que ver con aquella época, ¿verdad? Sí, este piano es un piano original de los años 20, es un piano que como podéis ver funciona a la perfección, sus teclas de marfil, una maravilla de piano y tiene un secreto. En aquella época en caso de que hubiera una redada había que ocultar y por ejemplo te voy a enseñar una cosita, cerramos por aquí, abrimos por aquí y tenemos un auténtico bar de la ley seca con su desagüe, con sus vasos, con sus botellas e incluso aquí debajo tenemos un pequeño almacén donde va el desagüe y donde guardamos el alcohol para que la policía no nos localice. Bueno, es un ejemplo de algo que existió en aquella época que es historia ahora ya y que forma parte de la historia de Estados Unidos. Una réplica exacta de un piano que estaba en un local de Nueva York que lo vimos y dijimos, esto tiene que ser nuestro. Esta noche se está consumiendo alcohol, no de manera ilegal, de manera legal pero en tazas recordando cómo se consumía en aquella época. Exacto, es una manera también pues de ocultar y de trabajar la coctelería que es una pasión de la marca ya que la marca nace única y exclusivamente en un entorno de coctelería de bartenders. ¿Por qué? Porque era una manera de ocultar, tú bebías en una taza y te venían y te decían, no, esto es una sopa, oiga, que esto es una sopa. Pues esto es un poco el rollo que buscamos con la marca y lo que estamos trabajando desde hace unos años, a saber qué viene después. En esta fiesta estamos también contando con un grupo que hoy en día en Barcelona es uno de los que tiene más prestigio, es uno de los grupos que más gustan tocando aquel jazz clásico de la época. Unos auténticos cracks, siempre están con nosotros y la verdad es que estamos muy, muy contentos de que hayan podido asistir esta vez. También tenemos un DJ conocidillo pero no os voy a decir quién es porque esto es una fiesta clandestina y preferimos mantener todo muy oculto. No trabajamos fotocall, no trabajamos este tipo de cosas, trabajamos la fiesta real como era en la época, sin que nadie se conozca, la gente habla bajo, no puedes montar mucho jaleo y esto es lo que es Secret Club de Catisarca a día de hoy. Nos hemos escondido bajo tierra en un local que yo no había venido por aquí nunca, por esta zona de Barcelona. Estamos todos vestidos para disfrutar de una fiesta única, original, con evidentemente el alcohol y los cócteles como excusa, pero a fin de cuentas para sentirnos como en aquella época. Lo que quiero es que disfrutéis de lo que era una época como lo que realmente era, era una época clandestina, con ocultismo, con maneras de disfrutar el ocio diferentes y mira pues la estamos reproduciendo y por ahora funciona muy bien, al público parece que le gusta mucho, si quieres preguntamos un poco. Pues haremos una cosa, no os contaremos, ya que es una fiesta secreta y clandestina donde estamos, pero buscar, buscar por internet, informaros porque se celebrarán más fiestas clandestinas y a lo mejor en la próxima estás tu invitado, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.